Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd, yo soy Aldi y en esta ocasión toca hablar de la película de El Justiciero 2 Esta nueva película protagonizada por Denzel Washington nos va a presentar qué diablos ha sucedido con su personaje después de los acontecimientos de la primera película Este personaje retirado del mundo continúa a lo largo del mundo salvando a las personas, siendo un jodido superhéroe y siendo el justiciero que todo mundo necesitamos Algo que me encantó por completo de esta película es que inicia quizás muy lento, va tomándose su tiempo para arrancar, pero ya mientras va avanzando la película, conforme va tomando forma Simplemente no puedes despegarte del asiento, no quieres ni parpadear para evitar perderte todo lo que está pasando en pantalla Es una película demasiado violenta, demasiado cruda y algo que también me encantó de nuevo a cuenta de esta cinta es la manera en la cual realizaron absolutamente todas las escenas de acción Ya que tenemos películas de acción, películas de aventura en donde hay algunos personajes que bueno están peleando entre ellos mismos Pero tú no sientes los golpes y es bastante obvio que son simples coreografías Aquí aunque bueno también es una coreografía, sientes los golpes, sientes la pesadez de los puños y sobre todo te duelen A la hora de que alguien se está peleando con alguien, sientes el dolor de esa persona, puedes sentir su sufrimiento, puedes sentir como está sufriendo ese personaje Y dices, wow no me gustaría estar en sus zapatos Visualmente la película es espectacular, el diseño sonoro de toda la película es muy bueno, le incrementa un realismo increíble Y aunque puedan llegar a exagerar ciertas situaciones, no te molesten lo más mínimo porque ayuda a este sentimiento de dolor A este sentimiento o a esta pesadez que tiene cada una de las escenas, lo cual se agradece bastante En si la historia termina siendo un poco cliché, este personaje que está retirado pero que regresa cada cierto tiempo a impartir justicia Tal como lo hace John Wick, tal como tenemos algunos otros personajes Bueno esta película mantiene la misma trama pero tiene su propio sello original Y Denzel Washington nos demuestra que pueda tener los años que tenga Él va a seguir siendo un jodido superhéroe de acción mega badass Y va a demostrar porque se mantiene como un gran actor de acción Y wow la manera en la que lo demuestra es completamente espectacular Algo que quizás pueda terminar siendo un poco molesto Viene siendo que de cierta manera la película es un tanto predecible La película como bien mencionaba tiene sus clichés bastante marcados Pero aquí todo se resuelve, todo termina sin importarte Porque la manera en la cual lo van desarrollando es muy buena, es muy orgánica Y sobre todo con un sello de originalidad, con un sello tan marcado Que puedes distinguir de entre todas las películas, la película del justiciero Está a la altura de la película de Atomic Blonde, está a la altura de las películas de John Wick E incluso a la altura de películas como Deadpool por decirlo de cierta manera Este tipo de películas que son de mercenarios, de justicieros Que tienen una gran historia y sobre todo que te mantienen entretenido en la pantalla Te mantienen completamente entretenido en la sala del cine Y no quieres despegarte para como bien mencionaba No perderte nada de lo que está ocurriendo en la pantalla Y bueno si tuviera que darle una calificación le doy un muy buen Merecido 9.5 sobre 10 Porque fue una excelente sorpresa Es una película que quizás no esperaba Pero que gracias a Dios llegó Y que afortunadamente terminó siendo una verdadera joya Déjame en los comentarios cuál es tu película de Denzel Washington favorita Suscríbete para más contenido cada semana Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima